Ahora, en A La Tarde, Guerra RM, Romina Mangel, Roberto Moldaschi. Rosín, aparte se convirtió en mi gran amigo de la vida. Yo realmente cuando la vi, ahora con toda la polémica que justamente me la presentó Gerardo Rosín, la vi y estaba con un vestido... ¿Cómo te la presentó Gerardo? No, en realidad yo cuando la vi le dije a Gerardo, Gerardo me puso cara de... Tipo, vos te viste a la espécie, o sea... Lamentablemente lo padecí muchísimo, nos despedimos casi dos días. ¿Cómo se despidieron? En un almuerzo, es muy fuerte. ¿Por qué él se fue despidiendo de mucha gente? No, porque él tomó la decisión... Publicaste un tuit hace pocas horas, hablabas de Rosín y entendemos que es por las palabras de Moldavski. Hablaba de Rosín y si tienen alguna duda que no se portó bien con la familia, fíjate quién lo repitió. Carmela, la mamá de la hija de Gerardo. Es un tema muy complicado para mí, de colgarse de alguien que se murió y que no puede salir a desmentir un montón de barbaridades que estás diciendo. Barbaridades porque no fueron ciertas, ¿no? Porque no me quiero... O sea, me hace daño esa persona y salgo a defender a mi amigo, a mi hermano, a alguien que fue parte de mi familia durante 30 años. Del periodo este de Mangel, no. Del periodo este de Mangel, no. Que ella diga lo que quiera, me parece bien. Es un país libre cual cada uno dice. No, en Borbes. Pero no, no, en Borbeses no. Aparte de alguien que no está, no, es una locura. De repente leer que alguien se arroga una amistad y que lo extraña. Dale, loco, te hubieses acordado cuando se estaba muriendo que te necesitó y no estuviste. No le hubiese gustado nada esto. Lo vi padecer mucho de gente que le dio la espalda y de gente que lo traicionó y de gente que él creía que eran amigos y lo dejaron en banda. Yo fui muy amigo de Gerardo Rosín, no de toda la vida por ahí como ella, pero sí de los últimos años y estoy feliz con eso y muy triste que se fue. Por eso hoy, habla en vivo la ex esposa de Gerardo Rosín, Carmela Bárbaro y cuenta toda la verdad. A continuación. Bienvenida Carmela, ¿cómo estás? Tanto tiempo. ¿Qué haces, Cari, tantos años? Es verdad, nosotras compartíamos las mañanas acá en América, mañaneras producidas por Gerardo Rosín. Allí nos conocimos, allí Carmela quedó embarazada de Elena, vivimos todo el embarazo juntas. Tuvimos momentos muy felices, ¿o no, Carmela? Pero claro que sí, sí, la verdad que sí. Este momento además fue mágico, el programa, todo, para mí fue mágico. Exactamente. ¿Tu hija qué edad tiene hoy? 13, cumple 14 a fin de mes. Debe estar hermosa, claro que sí, seguro. Bueno, ¿cómo vivís toda esta situación, Carmela? A ver, se armó un alboroto en torno a Moldaski, ¿cuál es la verdad de todo este asunto? A ver, yo lo vivo mal, a mí esto no me suma, ni me encanta. Tampoco tengo nada que esconder, no lo tuve nunca, no me voy a esconder ahora. Hay una parte de la historia en la que yo prefiero no meterme, porque hay cosas que no puedo contar realmente en este momento, por lo menos. Pero bueno, yo tuve una mala experiencia con él, y esta es mi experiencia en primera persona. Y cuando yo lo llamé para preguntarle una cosa que necesitaba saber, viste, me respondió mal. Y nunca más me llamó, che, lo resolviste, che, necesitas algo, me estás preguntando esto porque necesitas guita, porque necesitas ayuda. No sé, una conversación más sensata cuando te llama, qué sé yo, la mamá de la hija de tu amigo, ¿no? Planteado cómo están planteadas las cosas, me parece. Totalmente. Carmela, ¿Hubo algún préstamo, quizás, o algún negocio en común entre Gerardo, que Gerardo producía, hacía cosas increíbles, hacia Moldaski, apoyando la carrera de Moldaski, quizás, hubo algún tipo de negocio o préstamo de dinero, o algo que vos quisiste después averiguar, tiene que ver con algo de eso? Mira, yo quería saber, yo lo llamé porque quería saber una cosa, muy puntual, que se la pregunté. Él me dijo, yo no tengo nada que ver, bueno, listo, no te preocupes, yo me arreglo. Eso fue todo. Por ahí yo esperaba otro tipo de respuesta, y sobre todo un trato más amable. Yo no lo llamé para reclamarle nada, para pedirle nada. Ahora, Carmela... Lo llamé para hacerle una consulta. Vos likeaste el posteo de Romina Mangel, entonces, digamos, acá no hay ningún tipo de error. Digamos, vos estás validando cada una de las palabras de Romina Mangel. Sí. Epa. Yo la verdad pensé que había sido un error, que tal vez estaban refiriéndose a alguna otra persona. ¿Hay otras personas, Romina, que se portaron mal con Rosín? ¿Y con vos? Carmela, Carmela, sí. No sé, sí, sí hay. ¿Hay otras personas? Sí, no te preocupes. Sí, claro, hay algún, hay un montón, y hay otras que no. Prefiero quedarme con las que no, y que no me busquen las que se portaron mal. ¿Y Candela? Si me buscás, me contás. Carmela, Carmela. Es el mismo Romina, Candela. Carmela, va. Carmela, Candela, Romina, y la moto. Karina. No me entendés. No. Y Candela. Quiero saber, ¿por qué te pintó ahora sacar esto, digamos, de adentro de tu alma, en este momento que ha pasado tanto tiempo? ¿Por qué no lo hiciste antes? ¿Lo hacés ahora porque pintó ahora o porque ya lo tenías? Porque yo no saqué nada. ¿Cómo voy a sacar? Yo, no, no, yo no saco de mi alma nada. Lo que está en mi alma está y lo que está afuera está. Yo no saqué nada. Lamentablemente, este señor, en una nota, dijo algunas cosas que no estaban buenas, que a Gerardo no le hubieran gustado de su intimidad, de su salud, de su cosa. Pero en esta nota, perdón, Carmela, en esta nota puntual, porque te digo la verdad, yo escuché la nota y habla con tanta amorosidad de Gerardo. A ver, son interpretaciones. Habla con amor de su amigo. No, digamos, no sé, ¿te estás refiriendo a alguna otra nota o es a esta puntualmente? Esas, da detalles de su enfermedad. Habla de cuestiones de su salud que él se reservó. Hasta último momento. Él se reservó toda la información de su salud para él. Sí. Ok. ¿O no? ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Sí, sí, claro. Luis, también te saluda. Beso. Además de la situación del restaurante... ¿Qué tal, Luisito? ¿Cómo estás? Muy bien. Además de la situación del restaurante que me pareció más que desagradable, cuando Gerardo, como bien sabe Carmela, un hombre que cuidó las formas y habló con el medio para que supieran y lo cuidaran, porque había hijos que cuidar. Sí. Hay otra cosa que cuenta Moldázquez, no sé si por apresurado o porque no se dio cuenta, que en una última charla hablan de un triunfo futbolero, como lo más importante por lo que vale la pena vivir. Cuando Gerardo ama, aunque no esté, y amaba a sus dos hijos, Pedro y Elena, ¿es así o no, Carmela? Sí, claro. ¿Cómo no los va a amar? Por supuesto, eso no está en duda. Claro, pero... Lo que Romina planteaba en la nota, Carmela, y claramente a cualquiera le pasaría, si siente que esa persona te defraudó o defraudó a un amigo, es el hecho de hacerse el dolido o hacerse el amigo cuando esa persona ya no está y no estuviste para ayudarlo. Digo, esa fue la interpretación que yo sentí de todas las palabras que dijo Romina y que vos obviamente avalaste con el tuit este. Mirá, te vuelvo a repetir, hay temas en los que yo no me puedo meter, porque no son míos, porque no corresponde. Ahora, si sos tan amigo, bueno, no tenés que explicar tanto. Hay un montón de amigos que hicieron muchas cosas por él, un montón de cosas, y no tienen la necesidad de salir a contar lo que hicieron. Ahora... Un montón de gente lo cuidó, lo mimó, lo hizo reír, por suerte, la verdad, te digo, un montón de gente que se portó genial. Yo no te puedo decir que Gerardo no lo quería, pero claro que lo quería. Ahora, ¿y cómo...? Claro que lo quería. ¿Cómo fue, Carmela? Carmela, digamos, el momento de despedida de Rosín fue algo muy íntimo que ustedes realizaron. En el tuit que sube... No, no, es íntimo. Pero, espera, a lo que voy, porque no quiero entrar en detalles sobre eso, pero en el tuit que pone Romina Mangel dice, en vida y enfermo te portaste mal. Entonces, la consulta que yo te hago es, ¿él estuvo presente en esa última despedida? Y esa situación, digo, me imagino que para vos no debe haber sido agradable, entonces. A ver, fue a comer con él un montón de veces. Se reían un montón. La pasaron bárbaro. Y Gerardo eligió quedarse con lo mejor de él. Y eso está buenísimo, y eso es lo que Gerardo eligió. No, está bien, y porque Gerardo eligió eso de muchas personas que no se portaron bien con él. Pero eso significa que Gerardo perdonó. Sí, claro. Igual, Carmela, viste que... Eso significa que Gerardo en el último tiempo no le eligió. ¿No? Sí, estuvo con él hasta último momento. Yo no discuto la presencia de él, ni su amistad, ni... A ver, yo no sé... Yo te puedo hablar hasta donde yo sé de lo que Gerardo sentía, pero no quiero hablar más de él, porque él no está acá para contarles. Él lo quería, realmente lo quería. Lo valoraba un montón y lo hacía reír. Pero más allá de tu experiencia y esa charla que vos tuviste, ¿compartís cuando dice en vida y enfermo te portaste mal? Porque digo... Sí, lo compartí, pero yo... Sí, confirmado. Pero yo no salí a contar esto, yo no salí a decir... No, lo entiendo. Yo no busqué esto, ¿sabés por qué te lo digo? Porque este señor me mandó un mensaje hace un año diciendo que yo me hacía preguntar por él en televisión. ¿Cómo? ¿Que te hacía qué? Este es el tipo de persona del que hablamos, porque para preguntarme si yo necesitaba algo, si mis hijos necesitaban algo, no se le cayó un solo mensaje. Pero para decirme que yo me hacía preguntar por él, me mandó un mensaje, no está bueno. ¿No tiene una meciera de proceder? Carmela, Moldaski estás diciendo entonces que te llamo únicamente no para acompañar lo que vive una viuda después de que pierde al papá de su hija, sino para increparle porque lo estabas operando. No, ya estaba separada, pero digo, para acusarte de que lo estabas operando. Sí, yo me estaba subiendo a él, a este tema, pero nada más lejos. Nada más lejos de mí. Con la única persona que me peleé y hice escándalo, como dice el puterí, fue con Ventura. Que lo cuente Ventura. Ay, Ventura. ¿Qué pasó con Ventura? Ventura estaba un calladito. La verdad, nunca tomé una pelea, no registro haber peleado con vos, pero me gusta que tenés una personalidad firme. Me parece muy bien. Pero no, 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 pelea, yo nunca la interpreté como un enfrentamiento. Sí hubo cambio de ideas en algún momento, sí, pero no más que eso. Pero perdón, Moldaski ayer vuelve en una nota a la salida de Noche al Dente, vuelve a descalificar el tuit de Romina Mangel porque dijo, en el puterío o las boludeces de eso, no me meto. Por lo tanto, este tuit que estamos viendo, hasta donde dice el propio Moldaski, lo confunde con un puterío del medio o una boludez. A ver, Carmela. ¿Y a vos te parece que está bien? ¿Que esa es una manera? ¿Es una manera de bajar el tono? ¿Es una manera de referirse a mí? ¿Estás dolido? ¿Estás mal? Flaco, no sé, tomate un café. No sé, sé más amoroso, ¿no? Y dijo que no te llamaría cuando le preguntó el cronista de socios. No sé, ahí me estás poniendo a mí que le tengo que poner el cuerpo a mis hijos. Dijo que no tiene nada que hablar con vos cuando le preguntó el cronista de socios sobre si te llamaría para tomar un café. No sé, me quedó claro lo que él piensa. Ara, si te lo cruzás... Yo lo uso para, no sé, para ser famosa. Claro. Y Ara, si vos te lo cruzás, no sé, viste que a veces pasa en algún evento, en alguna cosa social que puede pasar próximamente. Puede pasar, digo, ¿le dirías algo? ¿Lo encararías con esto que te pasó? ¿Con estos mensajes que te sentiste intimidada, que no te gustaron, que te parecieron desubicados? ¿Le dirías algo? No, yo le contesté el mensaje. Yo no necesito contestarle públicamente, yo le contesté el mensaje. ¿Y se puede saber? ¿Querés compartirlo? Si se puede, ¿qué es lo que le contestaste? No. Imagínatelo. ¿Lo mandaste allá lejos? No, Carmela es una mujer de emperamento. Pero, Carmela, ¿cómo llega todo esto al sentimiento de Mangel? ¿Por qué Mangel es la que enciende la mecha? Espera, 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 ven tú. ¿Qué pasa, Carmela? ¿Qué decías? Ponete en mi lugar. Ponete en mi lugar. Pero, por supuesto que sí. Estás en un quilombo. Estás en un quilombo familiar. Estás reconstruyendo tu familia. Claro. Llamás a un tipo que se supone que, no sé, que vive de ser copado. Sí. ¿Entendés? Sí. Y te trata así. Y después dice que además que vos te haces preguntar por él. Porque, o sea, para mí es muy claro cómo son las cosas. Quizás esperabas algo más amoroso. Lo que no termino de entender, lo que no termino de entender, perdón, si a alguien le pasa lo mismo, por favor, me levanta la mano. Bueno, ¿qué es eso de que me haces preguntar por vos? No termino de entender. No, quedó claro. ¿Qué es lo que te dice Moldaski ahí? ¿Te haces preguntar por mí? Eso, que yo fui a un programa de televisión y que yo le pedí a un periodista que me preguntara por él para tener la oportunidad de hablar mal de él en televisión. Para sacar el tema. Ah, pregúntame, Moldaski, que te cuento. ¿Qué es? ¿Hiciste supuestamente? Ah, la, la. El... Ah, sí. Bueno, todo va tornándose de... Imagínate, el castaño al oscuro, ¿verdad? Hay un programa, hay un programa de Rocasalgo el año pasado, donde en un momento creo que fue Damián Rocco le pregunta por esta situación y dice, es un tema ríspido que voy a resolver. En ningún momento tampoco se vio a Carmela en una actitud hostil o de ataque, sino como que había algo que estaba pendiente. Ajá. Ahora, en ningún momento, creo yo, Carmela, si no corregime, hasta ahora has tenido una actitud, digamos, hostil con Moldaski y creo yo, si mal no recuerdo, Gerardo fue el descubridor de Roberto, ¿no? Como humorista comercial. Claro, sí, ahí en la sala Sir Anush. Él estaba ahí y lo fue a ver, sí. Ahora, ¿siempre fue el mismo Norberto? Digo, perdón, Roberto, mientras que estaba con Gerardo, ¿era este mismo que te respondió a vos lo que te respondió o a partir del fallecimiento de Gerardo es otro? Ay, no sé, hay que preguntarle a su terapeuta, no sé, yo creo que es el mismo, pero no sé, no sé, yo creo que igual las pérdidas te ponen más bueno y más sensible. Y en esa amistad... Tendería a pensar que uno empieza a valorar lo importante. Carmela, en esa amistad, ¿quién hizo más por el otro? Viste que siempre es desigual la balanza, ¿no? ¿Hizo cosas Moldaski por Gerardo o lo usaba de alguna manera? Uy, qué fuerte. No voy a entrar en la intimidad de Gerardo, la verdad. Y Gerardo valoraba un montón de cosas. Sí. Valoraba mucho el humor, yo supongo que él lo debe haber hecho reír mucho y que eso para Gerardo era un montón. ¿Y un montón ahora? Yo creo que en la balanza de Gerardo deben haber estado a mano. Total. ¿Me podés contar, no sé si se puede, por qué explota la historia por el lado de Mangel? ¿Qué conexión tenía con ustedes o qué sabía o era tanta la indignación que... Porque Ramina es amiga, es amiga mía, porque Ramina escuchó todo esto que me pasó. Porque, a ver, yo hablé con muchos amigos de Gerardo, che, vos sabés de tal cosa, vos sabés cómo era esto. Claro, claro. Ella sabía y yo cuando hablé con este señor le dije, che, mirá lo que me pasó. ¿A vos te parece? Nada, pero... Es decir, que era motivo de diálogo tuyo. Porque no sé, porque Ramina se... Es decir, esto se sabía en, digamos... Sí, pero no es motivo, mi ley motivo. Yo no hablo de esto todos los días. Para mí es un tema re... O sea, ¿entendés? Sí, sí, sí. No hablamos ayer. Nada. Era un tema que ella conocía como conocen otros amigos que tenemos en común. Ahora, Carmela... Se enojó, qué sé yo. Yo creo que... Se enojó. Carmela, me imagino que no fue el único llamado que hiciste. Porque en algún momento, entiendo, sin que nos lo hayas dicho, que estabas pasando una situación muy delicada, muy particular, habrás levantado el teléfono y habrás hecho un par de llamados. ¿Cómo te fue con el resto de los llamados? Ya con Moldaski nos dijiste que te fue mal. Bueno, desparejo. Con algunos fue muy bien y con otros más o menos. ¿Qué sé yo? Como todo. Pero, a ver, que yo haya llamado no significa que alguna... Depende del tipo de vínculo que yo he tenido con las personas. A algunas personas les pedí favores, a otras les pedí ayuda, a otras les pedí información. Y otras que yo no tuve que llamar, que llamaron sencillamente para ver... ¿Cómo estás? ¿Necesitas algo? ¿Necesitas algo? Tengo la suerte o el defecto, si querés, de ser una persona bastante autosuficiente. Entonces, no es que ando necesitada por ahí cayéndome, pidiendo ayuda. Sí. Pero bueno, hay gente que tuvo lindos gestos. Hay gente que mandó, no sé, alfajores a casa. Carmela. Algo que vos... Total, un mimo. Claro que sí. Y nos alegra la tarde. Sé que no querés entrar en detalles, en lo particular. Te pregunto en general, para entender un poco de qué iban esos favores. Tenía que ver con, digamos, dilucidar un poco la cuestión patrimonial, que no siempre las personas revelan. Cualquiera que haya perdido una persona querida, sabe que no sé. Claro, yo le hice una consulta... Claro, justamente le hice una consulta por una cuestión económica. Pero yo no le reclamé, no le pedí, no lo acusé. Hice una consulta de algo que yo no sabía cómo era. Que claramente averigüé cómo era. Pero bueno, por ahí me lo podría haber hecho más fácil. Pero por ahí no. ¿Qué sé yo? Perdón, me corro de Roberto una última pregunta. Ay, yo entiendo que... Perdón, Carmela, que te corra de eje. Pero en general, corro el caso de Moldaski. Sí, Gerardo es un hombre que generó trabajo para un montón de personas. Me incluyo un trabajo de los míos, se lo agradezco profundamente y hasta el fin de mis días, porque fui muy feliz a Gerardo. Pero con toda persona que hablaba, generaba laburo. Que te lo presenté yo. Exactamente, que me lo presentó Carmela. Y además los vi conversar como ya pareja de padres separados y eran un gran equipo para con Elena. Ahora, más allá de esto, entre ese otro grupo de personas, un hombre que generaba laburo, que generaba riqueza, ¿hubo gente que quedó debiéndole plata? No sabría decirlo de esa manera. ¿Genérico? ¿O que después se fundó? No, no, debiéndole. Quizás no se enteró, quizás quedó la duda. Puede haber quedado duda. No, no, creo que debiéndole plata, no. Yo, Gerardo, no era importante para él el dinero. No se dedicó al dinero. No era su motor. No era un tipo ambicioso para nada. No, pero se enamoraba. A mí me gustaba crear. Se enamoraba de sus proyectos. Carmela, ¿cómo le ponía realmente la vida? Y justamente quería preguntarte, para dejar ya este tema de Moldasqui de lado, bueno, este último amor, digo, en lo profesional, la peña del morfi. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves la ida de Jessica Sirio? ¿Qué opinión te merece el programa en el día de hoy? ¿Me importa tu opinión? Mirá, yo no, no, mi opinión no es neutra, con lo cual voy a hablar un poco por lo que sé de lo que me contaba Gerardo. Él, a Jessica la quería mucho, le parecía que era una compañera fabulosa. Entonces, alguna vez le pedí un favor a Jessica y me contestó, si querés. Mirá. Ya que me responde al teléfono, para mí habla de su don de gente. Después, qué sé yo, no sé, ella tomó una decisión personal, que también tenía que ver con su presente personal, que no tenía nada que ver ni con Gerardo ni con el programa. Pero para él fue una buena compañera, él la valoraba mucho. Él valoró a muchas personas que trabajaron con él, yo lo dije en su momento, para él Zaira también era una excelente conductora, y lo decía. Julieta. ¿Qué sé yo? Y después, él era su producto. Entonces, yo no puedo salir a decir nada de un programa que él amaba y que hacía con gente que él quería mucho. Yo no puedo decir nada que le puede jugar en contra a ese programa. Más que ojalá siga, que lo puedan mantener, que puedan conservar el espíritu de lo que a él le gustaba hacer, que puedan seguir invitando músicos para que toquen en vivo, que es lo que él quería que no se termine nunca en la televisión argentina. Es un programa muy difícil de hacer.